¡Suscríbete al canal! 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 La gente que sepa hacer. Ah, sí. Claro, por favor, Ramiro. Me parecía, me parecía. ¿Por qué? Porque ahora ya está todo el fondo súper, pero súper saborizado. Sí. Ya tiene un fondito de manteca y ya va con el sabor. Con la semollita, la pantera. Exactamente. Qué terrible. Después de eso, ¿qué sigue? Ahora agregamos el arroz. Ahora en la casa, para que lo tengan en cuenta, se agrega el arroz, sí, pero se le da una media cocción. Ah, eso iba, porque digo, ¿por qué lo ponen tan rápido al arroz? Solamente se lo van a acarar un poquito, para que se le acarre. Sellado. Claro, lo sellamos. Bien, escuchen. Selladito consta en, justamente en esto, cuando va cambiando un poco el color. Queda medio dorado. Técnicamente, a ver, técnicamente, no se tendría que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno lo nacara, pierde un poco el almidón. Pero acá les vamos a enseñar a hacer el risotto para que a todos les salga. Entonces, el mantecado va a ser distinto, pero va a ser una técnica de un poquito más adelante. Bien. Entonces, honguitos, ¿sí? Sí. ¿Qué hongos recomiendo? Buena pregunta. Ahora vamos a usar los hongos portobelo, que tienen una cocción más corta. También pueden ser, exacto, estos. También pueden ser hongos chilenos. Sí. Queda muy bueno, ya hidratado, lo agregamos también. El hongo chileno es el hongo de pino, ¿no? El hongo ese medio morochito que viene en semillería porque es seco. No es fresco como esto, ¿bien? No, da ningún efecto secundario, chicos. No, da ningún efecto. En realidad, sí y no, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Si no lo hidratás bien, te puede caer un poquito mal, ¿sí? Ah. Entonces, hay que hidratarlo, ¿sí? Darle cocción. No se puede comer crudo el hongo chileno, ¿bien? Entonces, estamos hablando ya de los honguitos y cortamos cocción ahí, ¿no? Sí. Parece tan fácil cuando lo hacen ustedes. Sofi es repostera, ¿bien? O sea, se dedica prácticamente... ¿Por qué no vino a hacer una torta de chocolate? ¿Sabes por qué no vino a hacer una torta de chocolate? ¿Por qué? Porque hoy estábamos de cumple, ¿bien? Entonces... ¿Quién cumpleaños hoy? No sé, ya después vamos a ver. Ah, ah, ah. Cumpleaños ahora de sorpresa, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una comita porque acá se come a la una. Sí, se come a la una. Sí, sí, sí. Si no se come a la una... Y Sofi va a saber el hambre que hay, lo que tiene detrás de cámara, el control. Parece que ese hambre que tiene cerda, nuestro director pobre, viene sin comer. Hace ayudo eternitente. Ayudo. Eterna. Hay más hambre que en toda la vecindad del chavo. Este momento, ¿cuánto ha pasado? ¿Cinco, seis minutos? Lo podés dejar listo ahí un tiempito para después terminarlo. Y esto es práctico cuando uno cocina en casa y tiene los tiempos medios repartidos. A la mañanita haces esto tranqui y después lo terminás bien. Ah, está bueno. Antes de comer. Claro. Antes de comer. Hácelo bien tempranito, si tenés que hacer cosas, volvés. Exactamente. Siete de la mañana, seis de la mañana, cuando nos levantamos. Sí, hay mucha gente que cocina muy temprano. Podemos cocinar la panceta. No es tu caso, Corcho, pero... No, no, no. Oye, venido, venido. No, pero... Qué lindo volver con esa imagen del arroz ya hidratado. Ya tiene su paso por un vino de altura. Llegó el momento de la verdad. Justamente porque hasta ahí arroz pava. Es decir, che, no es una casa, no es un arroz común. Claro, con saldeado, con verdurita, panceta. Bueno, acá ya tenemos entonces el arroz, la panceta, la cebolla, los hongos. Lo desglasamos con un poco de vino tinto. Bien, importante. Sí, y le pusimos agua caliente también para ir hidratándolo. Agua caliente, caldo. Caldo. O sea, tiene mucho sabor. Sí. Entonces, por ahí, agua caliente. Claro, exactamente. El base tiene mucho sabor. Tenemos que tener cuidado siempre con estas pailas. Levantan mucho temperaturas, son finas. Y si no lo movemos o nos descuidamos, se nos quema el arroz. Claro, se sube pegar. Exactamente. Y no queda, no queda porque en realidad hay que sacarle cremosidad ahora. Exactamente. Condimentos que lleva ahora. Condimentos, sal. No usamos hasta ahora, quiero que vayan viendo que no usamos, yo te voy a ayudando mientras vos vas revolviendo. Bien. No usamos prácticamente nada, nada, nada de condimentos, ¿no? Nada. Romero. Romero, qué rico, ¿no? Increíble. Unas hojitas, acordate. Así es. Si es seco, por ahí tené cuidado porque es un poquito más fuerte que el fresco. Exactamente. Entonces, y pimientita que no puede faltar. Mirá, ahora estoy con la otra mano, como que no va tan práctico, ¿eh? Pero bien, bien sacado, ahí va, bien. Entonces, eso es como para saborizar, estamos saborizando. Ahora, queda justamente darle la cremosidad. Para convertirlo en un risotto. Exactamente. Exactamente. Ahora tenemos, vamos a agregar manteca. Bien. Así como ves, más o menos ahí se está agregando 80 gramos de manteca. Aproximo. 100 gramos tampoco es que le va a hacer mal. Claro. Entonces, y mezclar. ¿Por qué se mezcla tanto el risotto? Para que el arroz largue el almidón. Bien. Y eso es lo que también le da la cremosidad al risotto. Claro. Fuera de que le agregamos la crema, la manteca, el queso. Bien. Que le demos el movimiento al arroz, es lo que hace que largue el almidón. Bien. Así que siempre es preferible usar arroces que tengan granos bastante grandes. Grande. Grande, claro. Doble Carolina, un carnañoli. Claro. Son arroces que tienen mucho almidón. Así es. Y hay algo que no hay que hacer que es lavarlo al arroz. Porque hay muchos en la casa que lo lavan. Después de la mantequita, ya está la mantequita. Bien. Quesito. Quesito rallado. Seguimos mezclando. Acá no se puede dejar de mezclar. Y una vez que ya tenemos todo el quesito rallado, ¿qué vamos a alargar para darle más cremosidad? La crema. Crema de leche. Crema, crema. Mucho sabor, mucho. Vamos con todo. Vamos, vamos. Todo, todo. No todo, no todo. Unas cucharitas porque ¿qué va a pasar después? Le va a dar más humedad. No queremos que tenga tanta humedad, sino cremosidad. Así es. Mirá lo que es eso. Se lo saca del fuego. Del fuego. Sí. Y eso va a seguir absorbiendo un minuto y listo. ¿Sabés por qué? Porque esta receta ya queda lista, ¿sabés qué? Para esperarla con un cafecito. Muchas gracias también a nuestra querida visita de hoy. Mirá lo que es eso. No, me morí con el primer plano de ese plato espectacular. Sofí, una genia. Gracias, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos, Sofí? Yo trabajo mucho por redes sociales. Sí. Mi Instagram es Sofía Soria Pastelería. Y si no me encuentran en la Hostería Tahuapayupanqui. También trabajo ahí. Claro, claro. Y se encuentran ahí en el hotel. Hemos probado tu comida. Sí, 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 gracias. Esa es la palabra que acabas de decir. Y ahora vamos a probar en un ratito este plato. Y vuestra es muy linda, Marita. Gracias, compañero. Muchas gracias a la gente de ETAM, Argentina, que me viste como todos los días. Aquí en Tucumán están en Peatonal Muñecas 136. Tienen que ir porque esta semana hay un 25% de descuento en los abrigos. Así es que, chicas, Peatonal Muñecas 136. Y mirá quién se ha quedado con nosotros porque quiere probar los platos de Con Mucho Picante. Pero este tiene pinta de 10, no de 8. Estuvo el domingo. Claro, tremendo. Igual yo soy un poco medio jodida con la comida. Pero igual tremendo el plato de los otros días. No, no, de verdad. El 8 es muy difícil de rellenar. El domingo pasado. El mismo día está muy bien. Marce, igual cocino a Sofía, así que te va a gustar. Sí, está bien. Tranquila. Y mirá, está Marcela con tu disco. Lo vamos a mostrar acá, tu último disco, Viva. Y lo estás presentando esta semana aquí en Tucumán. Sí, si Dios quiere, el jueves 30 de junio, a partir de las 21 horas, vamos a estar en el Teatro Rosita Ávila presentando este disco que ya con una ansiedad total, hace dos semanitas que estoy en Tucumán. Sí. Nada, los tucumanos, buena onda todos, los medios. La verdad que conociendo un montón de gente linda. Así que, bueno, y con la ansiedad de que venga el público, yo le digo, no sé cuál es la cámara. Aquí, acá. Acá, acá. Invito a todas las señoras y mujeres engañadas que puedan llegarse a mi show para hacer catarsis, que tengo una pila de canciones para hacer catarsis. Pará, pero que vamos hasta el 99% de las mujeres. Perdón, no, no voy a hacer eso. Tengo mucho que ir con femeninos, por ahí lo será. Se arma después para la iglesia andada ya. Bueno, vamos. Sofía, ¿vamos? Vamos. Sí, por eso. Ahí estamos, ¿eh? Algún engaño en la vida uno habrá tenido, así que es para disfrutar. Mirá, nosotros corchos nos engañan todos los días, así que yo también voy a ir. No, no, el otro día en el programa, cuando fuimos al corte, los otros tres artistas, que no lo voy a quemar, que si vieron el programa, pues ya se han quemado, digamos. Sí, sí, sí. Dijeron, es que a mí me pasó lo mismo. Sí, ahora lo he dicho. No querían decir los varones que me pasó lo mismo, pero es un show para disfrutar, que lo vengan a ver, sale mil pesos a la entrada, vengan a darnos una mano, que conozcan nuestra música y, bueno, esperemos que sea el teatro de la puerta para venir más seguido a Tucumán, ¿no? Que así sea, que así sea. Bueno, gracias Marcela, el disco está fantástico, nos encantó. Muchísimas gracias. Esto es nervioso. Nos encantó. ¿Qué pasa, chicos? Acá estamos jugando en la cocina, por favor. ¿Qué se hace? Bueno, ¿alguien quiere probar? ¿Alguien quiere probar? Sí, todo, bien. Tiene que probar Marce, que es nuestra invitada. Marcela, vení, pasá. Permiso, pasá. Tenemos tiempo. Ahí vamos a dar. Pero ahí está, vamos a ver. Y nos despedimos. Con absoluta sinceridad que este carteriza, Marce. Que muere el 10, ¿no? Y la calificación. Mira la cara de Sofi. Marcela, Ceballos. Vamos a dar el plato. Del 1 al 2, odio. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Del 1 al 10. A ver, a ver, a ver. A ver, no te vayas a quemar, ¿eh? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te quiero ofender. 10 puntos. Muy bien. Muy bien. Yo sé qué voy a hacer. Voy a tener que ir a tu show para poder llorar también. Muy bien. Muy bien. ¿Te sentís engañado, Corcho? Me siento engañado. Yo te banco. Yo te banco. Yo te banco. Y además, hoy es un día muy especial. Sí. Porque está cumpliendo años nuestro querido productor general, el señor Rodrigo Olmedo. Un beso, Ronnie. Te queremos un montón. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Está trabajando. Esto vale como llamada de teléfono, ¿no? Sí, obvio. No, no, no. No, no. Vanessa Toscano nos dijo, llámenlo. El trago. Para pasar el risotto, mirá, ¿a dónde voy? ¿A dónde? A la mejor yo. Muy bien. Mirá, mirá, guau. ¿Cómo te la sirve, rearte? ¿Qué tal? ¿Está buena? Buenísimo. ¿Está buena? Bueno. Ok. Bueno, ¿nos vamos? Sí, Marieté. Gracias a la gente de La Caja 10. Les cuento que esta noche voy a estar como invitada. Muy bien. Muchas gracias a la querida Flor, a todo el equipo de producción. Así que esta noche a partir de las 9 de la noche. Qué emoción. Qué nervios. Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Hasta mañana, familia. Gracias, Sophie. Gracias, Marce. Los queremos mucho. Ab죠. Corey. Como mucho picante, como mucho picante, como mucho picante me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Con mucho picante, como mucho picante me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta